Una letra que fue escrita en el 1800 y lamentablemente sigue tan vigente, algunas palabras en un fardo, pero seguramente va a irse a la canta del barrio. Que el mundo fue y será una porquería para los niños, en el niñito ser y en el botín tan fiel, que siempre ha habido chorro, maquia, velos y estafados, contentos y amargados. Valores y nubles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay tiempo niegue, vivimos revoltaos en un perenque y en un mismo lodo, todos manos y a uno. Hoy resulta que lo mismo es el derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, veneroso, estafado, todos iguales, nada mejor, lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazao, ni el carajón, los morales nos han igualao, si no viven la impostura, Dios no roba en su adicción. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, caradura o polizón. Que falta de respeto, que aprovecho la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, don Weber y Joker, don Pepe y Napoleón, los Chichos y François, igual que la liderera y respetuosa, de los campanajes, se ha mezclado con esta víctima, mi herida con un sable sin remate, vi llorar la Biblia contra un carefónico. Siglo en que, campanaje, problemático y no feliz, el que no llora no mata, y el que no roba su gil, dale nomás. Dale que va, que acá en el horno nos vamos a encontrar, no piensen más, échate a un lao, que a nadie importa si te asustió un rao. Si es lo mismo que la uja, noche y día como fue, que se vive de la fina, que es la pana, que es el que roba, o está fuera de la ley.